¿Eres tú, Pablo? Ella no recibió respuesta. El chico tan solo comenzaba a dar pequeños pasos hasta ella. ¡Pablo, basta! La puerta de la cocina se abrió de golpe, dejando ver a su hermano confundido por lo que Paola decía. ¿Qué pasa, Paola? ¿A quién le hablas? ¡Dios mío! Gritó Paola y corrió hasta su hermano envolviéndolo en un cálido abrazo. Creí que eras tú. Los hermanos no se percataron que ahora el asesino se encontraba más cerca de ellos, con el cuchillo en alto, pues no estaba dispuesto a dejarlos ir con vida. ¡Está detrás de ti! La voz de Pablo inundó el silencio que se había formado. ¡Corre! Ambos chicos comenzaron a correr a la sala de su casa. Sin pensar dos veces a dónde ir, los dos se dirigieron a la puerta principal de su hogar. Paola tomó la perilla de la puerta, y en un movimiento rápido la giró, dejándolo salir. ¡Maldita sea, Paola! ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Tú no estabas. Yo solo tenía miedo. Lo siento tanto. No volveré a desconfiar de ti. Paola y Pablo comenzaron a correr a la calle, tratando de pedir ayuda, pero esto fue interrumpido cuando el filoso cuchillo impactó a Pablo en la espalda, cuando éste estaba comenzando a alejarse. ¡Pablo, no! Pablo cayó al suelo. El psicópata miró a Paola, llevó su dedo a la altura de sus labios, y una seña de silencio fue lo último que observó Paola, antes de que éste corriera en dirección a la calle. ¡Pablo, no te mueras, por favor! ¡Resiste! ¡Alguien, ayúdeme! Cada vez o no menos. No digas eso. Estoy harta de ti, de todos. Amber, estoy seguro de que vamos a descubrir quién es. No te preocupes. Claro, Carlos. Dime, ¿cuándo? ¿Cuándo la mayoría están muertos? Esto no puede seguir así. Y no salgas con que soy el asesino, Ana. Bueno, mejor me callo. Solo recuerden, yo se los dije. Mañana en el salón sabremos toda la maldita verdad. Espero que sí. Descansen, chicos. Nos vemos mañana. Ya voy de camino a la escuela. El que nada debe, nada teme. ¡Cállate, Luis! No puedo creer la estupidez que haremos. Si en más de un año no nos dimos cuenta que alguien de la clase era un psicópata, no creo que ahora sí. Al menos intentaremos algo. Algo es algo. Chicos, Pablo está en el hospital. Él no podrá ir. ¿Qué pasa? ¿Pablo está muerto? El maldito asesino nos atacó anoche. Casi nos mata. Todo estará bien, Paola. Tú no te preocupes. Nos vemos. Ya estoy de camino. Los quiero, chicos. Cuando Paola salió del hospital, se dio prisa, pues en la escuela estaban ya casi todos reunidos. Para empezar con los interrogatorios y tratar de encontrar al culpable de los asesinatos que atormentaban la vida de los chicos desde hace ya varios días. Al llegar al salón, Paola pudo observar a todos, a excepción de Amber y obviamente su hermano. La policía vendrán en unos minutos, mencionó el profesor. Ellos tomarán sus medidas. Por favor, quiero que la persona que esté causando esta pesadilla lo confiese. Todo. Todos se quedaron callados, pues nadie sabía qué responder. No creo que el asesino vaya a confesar. Soltó Matt, casi riendo. Él mismo dijo que no sabríamos quién es. Matt tiene razón. Profesor, esto es estúpido. El profesor asintió ante lo que Milena dijo y se quedó callado. Miró a todos y después se dirigió a la puerta. ¿Qué pasó con Pablo? Ayer lo hirieron. Por suerte, solo fue una herida muy pequeña. Él ya está fuera de peligro. Esas son excelentes noticias. Ojalá así le hubiese ido a Rodrigo, a María y a Yasmín. Dijo Carlos, agachando su cabeza, pues el dolor era notable en él. No te olvides de Brian. El profesor regresó. Él estaba acompañado de dos oficiales de policía. Buenos días, chicos. Somos del departamento de homicidios de la ciudad. Ahora que ya están todos aquí, queremos verles un favor. No queremos que nada de esto salga de aquí. ¿A qué se refiere? No queremos alarmar a la población. Es mejor dejar en secreto el caso de los asesinatos. No estamos todos. Falta a Pablo y Amber. Mencionó Nico, caminando al frente. Además, no me parece justo. Eso quiere decir que el asesino no se sentirá atrapado. No queremos que ustedes se preocupen. Ustedes sigan haciendo su rutina normal. ¿Rutina normal? Dígame, oficial. Todos los días pasaba por Brian a su casa. Ahora que él está muerto, ¿qué es lo que haré que para usted sea normal? Yo solo quiero que atrapen a ese maldito y lo maten. Es lo mínimo que se merece. Yo no quiero hacerlo. No me obligues, por favor. Todos se quedaron extrañados por un video que estaba comenzando a reproducirse en la computadora del salón. Yo confío en ellos. Te descubrirán, maldito, e irás a la cárcel por muchos años. La voz del video que se estaba reproduciendo era de Amber, solo que la pantalla se miraba completamente en negro. Por favor, no. No quiero hacerlo. No quiero morir. Tengo demasiado miedo. La pantalla se aclaró y ahora se podía observar a Amber con una soga en el cuello. Ella estaba parada sobre una silla. Ella seguía suplicando que no la obligara a hacerlo, pero eso se detuvo cuando de un golpe el psicópata hizo que la silla cayera, dejando a Amber asfixiándose con la soga. Ella seguía suplicando que no la obligara a hacerlo. Ella seguía suplicando que no la obligara a hacerlo.